Todo el mundo ha votado por Koi, por raro que parezca. Blackie, muchas felicidades por el cambio que llevas. Muchos sabemos lo duro que es hacer eso. Y qué gusto da ver que las personas que admiras están logrando sus objetivos. Diez meses ahí dándole duro a los hierros. ¡Vamos, chavales! Vamos, vamos. Tío, yo lo único que espero es que los chavales de todo esto de la Liga Excel no hayan visto nada. Y que piensen que están eliminados y que jueguen sin presión. De verdad, ¿eh? Sería lo mejor. Pues no, mira, vean, de rosita. Uy, uy, mucho público. Ahí está, atacas. Tacas. Mira, atacas, le vamos a hacer tacatá. Wilders, exjugador profesional de COD. Este tío jugaba al COD hasta hace dos años. A bastante buen nivel, la verdad. Es uno de los mejores jugadores de la historia de Francia. Vamos allá, va. Ahí está, Barbarasadas, Marc Morago, como siempre. El saludo al antiguo assistant coach de Jendelmaid, actual head coach. Y ahí entran Tyler y Aeros. Gracias, JP. Desde que Miguel ya no se haya mufado, me cago en mi puta madre. Hay risas, Blackie. Claro que hay risas. Hay risas y jolgorios, tío. Sí, viniendo de una victoria, estamos de luto. Elegimos empezar atacando en Split. Y nos dejan empezar atacando en Sunset. Es imposible que nos haga sufrir un poco aún así. Bueno, eso es Hunter Strat de manual, ¿no? Me da un poco de miedo, ¿eh? Sí, sí hay ese Hunter Strat, pero nivel heavy. Es que nos van a hacer un anti-Strat en Sunset de época, ¿eh? Yo, ¿sabes lo que me molaría a Ferra? Cambio la compo. Ya. A ver, desde luego la Neon no funcionaba, pero una race que está a eso se pille un iso, tío, y de repente empieza a reventar a todos. Uy. Ojo, ojo. A ver, ¿qué dicen? ¡Soya! 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 Dicen eso, no sé qué significa, no sé si es polaco, ruso o qué cojones, ¿eh? Pero dicen, ¡Soya! Y te decían los de Xistens, porque sí, sabemos que se iba ayer, pero no sabemos tampoco cómo se ha vivido esta realidad dentro del equipo. Si a lo mejor previamente ya había más problemas interrumpidos. A ver, a ver, a ver, a ver. Y si hemos hecho un cambio de composición, ¿qué? Pero bueno, frente al... A mí me haría feliz. ¿Qué cojones hace Shadow jugándose una reina? A ver la compo. En el que estamos expectantes, en más de conocer cuál va a ser la selección... Me puede enterar que Alpine es sponsor de Gentleman. Hostias, misma compo. Busch, no me gusta, ¿eh? Es que va a haber un antiestral de ellos de manual, ¿eh? Neon para Takas y Nathan. Que Nathan, por cierto, está siendo uno de los mejores jugadores del Stage 2, a pesar de los resultados de Jendelmage con la Sage. Por cierto, ¿quieres que te dé un dato? Dato U. Voy a dar dos datos. Tres datos inclusive. Dale, dale, dale. A nivel de estadísticas, Camo es el segundo mejor jugador de todo lo que llevamos del Stage 2 por detrás de Wood. Vale. Grubiño es la mejor viper del Stage 2. Vale. Y el dato, Seidos es el segundo mejor cipher del torneo a nivel estadístico al día de hoy. ¿Starsu puede ser el mejor Joru? Starsu es el peor Joru del torneo. Vale. Lo bueno es que no lo hemos vuelto a ver. Pero buenos datos, ¿no? O sea, de puta madre. Bastante parecida a lo que juega Timberetics. Vamos. Voy a poner la canción un poco más. La pongo, la pongo. Hostia, la afición de Jendelmage. Que hizo maravillas en el último encuentro. Faltan también con la confianza que les va a permitir ese último resultado para ahora tener capacidad de resolver los problemas que se pongan… Por cierto, ahí a Anz le interesa que ganemos, ¿eh? Entre el estadio, entre los asistentes… Bueno, pues… Pero ¿qué hace Fitinho? Aún con el llavero de Koi, ¿no? Creo que no hay casi asientos libres. Hombre, están casi todos los cubiertos. También tenemos que entender que hoy es viernes. Hoy es un buen día. Vamos, va. Vamos, chavales, va. La ley se queda con los días buenos, que es ese fin de semana. Va, Camito, ¿eh? Buena cadena, ¿eh? Qué cadena de… Esa cadena vale 50.000 dólares, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, me parece que nos dijo que con su primer sueldo de Koi se le va a pillar, ¿no? Sí. Vamos a ir enseguida con este enfrentamiento. 12 segundos para dar arranque. Bueno, Ferra, nos antiguamos, yo por lo menos. Vale. Que Dios reparta suerte y que Camo reparta balas. Que Dios reparta suerte. Venga, va, va. Vamos. Oye, en Pipas, el otro día funcionamos muy bien. No, sí, se nos da muy bien. Sí, contra futbolistas también. Bueno. Bueno. Nada, lo tienen bien mirado, ¿eh? Bien, Camo, joder. Bueno, primera dinquiada de Camito, va, calma. Si dicen de comer market, me flipa ese call, ¿eh? ¡Qué buena paranoia! ¡Qué bien! ¡Está bien! ¡Bien! Ese call ha sido buenísimo. Tiene reseta de la Granada, Camo, reseta de la Granada. ¡Hostia, el muro, el muro, el muro, el muro! ¡Piensado! ¡Mierda! Vale, pero tranqui, tranqui, tranqui. Estamos bien. Sí, estamos bien. Peñita, peñita, peñita. ¡Oh, sías! Calma, dale, Groovy. Los niños, los chavales, los chavales. Vale, bien. ¡Chavales! ¡Los chavales! ¡Bien! ¡Los chavales! ¡Vamos! El call de market a ganar la ronda, tío. ¡Bien, coño! ¡Qué buena reacción ganando market! ¡Sí, señor! Blacktick, digo más. Interesaría que el partido de hoy fuese similar al de Giants. Me explico, un 2-0 y que un mapa lo ganemos 13-5. Claro. Sí, por pedir, ¿no? Claro, claro. O sea, el mejor de los casos sería ese. Claro, la pistola de Koi, chicos. En el split, te voy a ser honesto, no lo veo. Pero bueno, a ver si cambia algo. Yo si estás solo jugando con el Joro, claro. Dime tiempo, por fi. Cero, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Vale, creo que ya. ¡Arbitro, pita ya! ¡Stop the count, por favor! ¿Cuánto porcentaje, Ferra? Ahora mismo hay un 12,02%. ¡Qué locura, qué locura! Por cada ronda que ganamos sube un 0,003. Claro. Vale, importante es la que no comernos la eco, por favor. Ah, va. Bueno, he de decir que somos un equipo que metemos muchas pipas y también las eco… O sea, que las convertimos, ¿no? Solemos leerlo muy bien. Compra dura, ¿eh? Tenemos, fíjate, Grubiño le ha dropeado el arma a Shadow. Y me sorprende que Shadow vaya con el arma y no con la pipa, ¿eh? Porque Shadow es muy bueno con las pipas. Ya. Hostias, Darnes, muchas gracias por las diez subs, ¿no? Qué grande. Para jugar este postplan con calma ante una eco completa de Gentlemanes. Pues de nuevo el punto cero que caía desde el mismo punto por parte de Gentlemanes, pero poquito va a poder hacer como mínimo algo más. Pues si no, perdemos armas de puta madre. Si no, el problema es que no vamos a cargar puntos de la ulti. El que sí que puede ir a suicidarse es Grubiño, que tiene la pipa, ¿sabes? Pero yo, para la compra que tenemos, prefiero sacrificar los puntos de ultis a perder algún arma, ¿eh? Porque son rimbas, al fin y al cabo. En la siguiente ronda, Grubi seguramente le dropees a Shadow, ¿sabes? No, no, la siguiente va a ir a ser… O sea, la siguiente ronda va a ser doble Bulldog, Guardian y Phantom y Vandal, ¿sabes? O sea, va a ser una bonus potente nuestra. Encuentra con tres, habiendo regalado cualquier oro, pero si ha sido una mala noticia para el conjunto francés… Venga, bien. Lo meto bien. ¡Gira! La Spike que ha hecho cinco kills, ya ha matado más que Redgar contra nosotros. Ahí está. ¡Uh, uh! La Spike que lleva más kills que todo Yen del Mage en estas dos primeras rondas. Locura, locura, locura. O sea, llevan las mismas que nosotros. Y las mismas que nosotros. Clucheo de la Spike. Oye, Black, acabamos de subir otro 0,003%. Yo, Ferra, me agarro al clavo ardiendo. Yo ahora vivo ese 0,003. Gentleman en defensa muy pasivo, ¿eh? Cámara, Paranoia, Slow y la Neon corriendo, tú. La Paranoia… ¡Huy va! Ahora que lo pienso, si la Seiche está aquí, qué Slow de friki nos ha tirado, ¿hola? Bueno, un poquito de line-up. ¿What? Un poquito de Andalucino. Pero Grubiño tiene el corte de rotaciones. Podría acabar aquí con Takans. Freeze con el control de Elbow. Movistar Koi le pone calma la ronda. Cadabra 69. Cadabra, por cierto, que el rendimiento que tuvo en el Tier 2 esta temporada ha sido muy bueno. Ex jugador de Tier 1 en su época. Sí, Cadabra es muy bueno. Me gusta muchísimo. Así el muro Andalucino este, bro. Cadabra que está holdeando en ángulo corto. Grubiño que tiene… Para intentar colarse en una aparición tenera… Cuidado el Starxo. Starxo, la primera cava con Cadabra. Grubiño paciente. ¿Igual colía una rotación a B? Hostia, la ronda del Source, bro. Está escuchando cómo se va a incorporar Yagüera. Grubi tiene que romper eso en algún momento, tío. No, no, ronda 1.6, chicos. Ronda CS 1.6. Yo creo que están esperando que se destruya el muro, ¿eh? Más otra cosa. Bueno, está Grubi haciendo fake en B. Mucha presión por Market ahora para ver si fuerza de rotación. Muy bien. 12 segundos, chavales. 7, tal. Bueno. Pero mira, Grubi, tío. Están muy lejos. No van a poder hacer nada. No van a poder hacer nada. Bueno. Es buena bonus igual, ¿eh? Tres armitas. Realmente digo, no cobramos, ¿eh? Ahora no morir. Ya. No, no, aquí no comen el counter. Aquí cobras, ¿eh? Si mueres. Pero menos. Es que parecía que había cierta disparidad. Sí, los Cerro cobran menos, ¿eh? O sea, pero me refiero… ¿Para poder fumar un porro? Yo diría que no. Eso es en el counter. No, cobras mil, ¿eh? Aquí cobras mucho menos, ¿eh? O sea, pero me refiero, si sobrevives, pero si te matan ahí a pesar de que haya pasado el tiempo… Para ser incisivo con el corte de rotaciones, pero finalmente… En valorar eso sí, ¿eh? No, no, es solo si salvas. Claro, claro, eso si salvas, efectivamente, claro. Por eso que ahí, por ejemplo, yo opino que el que haya salvado Seidon me parece rolleada, porque podría llevar una arma buena. Ya. Otra agro de Takas. Bueno. Hubiese podido habilitar la apertura desde elbo. Venden mucho medio ellos ahora, ¿eh? De hecho, no tienen ni siquiera cab en top, y ahora tienen que mandar al alzaífer a mirarlo. No tiene que ser preocupante. Nos vamos ahora a la full bay por completo, en la que prevalece esa bulldog a manos de Shadows que guardaba de la anterior ronda. Están en equidad. Hay también una bulldog para Bellas. Hostia, pero con el push-up que están haciendo aquí, ellos saben que se ve. El humo one way, ya tienen dominado todo A, puede rotar la 6 y se va a quedar aquí solo el omen. Esto lo hace mucho hereto y homebook. Sí. En este ataque y de momento repitiendo con el control de medio con la cámara, Shadows también pendiente con el pick anclado y a partir de entonces el resto del conjunto que lo utiliza como eje... Estamos a dos puntos de ulti. ...para poder decantarse. Parece a ser un poco más agresivos en medio y quizá finalmente terminar para el side ya con la protección del cable. Humo. Así es. Humo raro, ¿no? ¿Por qué a ti te sumo así? Bueno. Buena flash. La lectura de acabar en A es muy buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. El eje cadabra, no sé por qué ha hecho eso. Cuidado. ¡Ahí va! Ha visto solo un jugador. Pudo ver a Cypher. Estar suyo es el de la bomba, ¿eh? Pero no goce demasiado mientras esta apertura es muy buena. En el otro extremo del mapa... Menos mal, pero el timing es buenísimo. Bueno. ¡Ay! ¡Ay! Cuidado. Este sí se va a bajar a dos, ¿eh? Va a llegar el plante. Lo hace muy cerrado. Cadabra holdear ángulo. Firma uno, firma dos. El tercero se complica 20 puntos de vida. Aparece la paranoia. Se deslizará ante él. Tiene que resistir, pero no pudo estar... Y ya está. No está plantada para ellos. Para Cadabra, el defius que va a llegar antes de que Seido Sashodo puedan hacer absolutamente nada. Tío, no... Mirar que cuando no me gusta el planteamiento, lo digo. En esta ronda me ha gustado, solo que Cadabra, pues, lo ha jugado bien. A mí no me parece que se le mal hecha la ronda, ¿eh? Pero bueno, no las esperábamos. No sé. Claro, yo creo que cuando han puxado así, tal vez se esperaban que se estuvieran jugando full retake en B, ¿sabes? Yo creo que se esperaban en el bow, porque había dos personas mirando lo mismo. También. Bueno, va. Tenemos vai. Marcadores, así todavía, Movistar Koi, que puede jugar tranquilamente la full retake. ¿Ole, ese arrow de pajero? Para limpiar. Se ha convertido en un acierto para un Cadabra que ha sido espléndido en esa limpieza. Se tiene que lamentar. Veamos muy enfadado a Erof. Y es normal. Tiene ulticamos, empiñado. Hoy va. Hoy va. Bueno. Pues, chavales, eh... Si metemos las balas bien, si no está perdida. Es que, bueno, Black me atrevería a decirte que... Yo esto... 80% de la ronda perdida. A ver, Kago tiene ulti, puede hacer algo. Hostias. Es un sándwich de Carpakoi. A ver qué pueden hacer para resolverlo. Prepara la flau, belleza. Bueno, ulti. Cierra telones. Vale. Esta kill es clave. Vale, Grubi. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Vamos! Se esperan los Zyfer tan cerca. ¡Vamos! Menos mal que han metido sin el campo, eh. Y regresamos al marcador. Los niños otra vez, tío. Kamo y Grubi, bro. Kamo y Grubi. Bien. Hostia, también te digo, le quema mucho la utilidad al Bellaz, eh. Se ajustan un poquito más las tornas. Le quema mucho la utilidad, eh. Un poco raro que saque ahí el cuchillo de Black. No he entendido muy bien por qué ha sacado el cuchillo. No sé si se esperaba... O sea, Grubiño tenía ulti y a lo mejor ha dicho, se va a tirar la ulti. No me he fijado. Se vuelve a poner Movistarco hoy por delante. Además, varios jugadores... ¡Oh, Joder! ¡Camo! ¿Cómo va la Neo Frontier? Para conseguir su definitiva... Están a punto de llegar al ciclo. Y bien Grubi, tío, con el AD. Y bien Bogdan también, vamos. Parece que quieren reforzar el control de medio. Pero hay una cosa que no me está molando absolutamente nada y es que están tomándonos mucho control de mapa. Mucho, 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 mucho. Otra vez. O sea, esto es una locura, eh. Es lo mismo de antes Black. Pues a priori la ronda la empieza ganando Yendelmades y luego si pegamos las balas, bien. Pero claro, yo estoy en toda la info de que va a ser B. Yendelmades está siendo factor diferencial. Sí, pero ahora lo puede que parar el bueno de Grubiño. No sé si rompe el cable, eh. Sí, sí, que lo han roto. Toma la vía lenta. ¿Dónde está el Omen? Grubi, espératelos ahí, por favor. No, no. El Omen y la Neon. El Vero Tenebroso situado aguanta cadávera escondido por completo. Hostia. Si detectan... A ver si van en silencio. No, no, no. No pueden ir shift a doble spawn, ¿sabes? Va a ser instantánea por parte de Yendelmades. Mira, y rotan todos los bebés para... Pero si pillan a la Neon... Madre mía. Qué pena. Bueno, ya sabía. Sí, sí. Bueno, fuera coñas. Mira que, a pesar de ir 3-3, yo pediría el timeout, ¿eh? No es coña. No se están tomando control. Sí, hay que ordenar un poquito las rondas porque... Porque es que en todas las rondas, desde la ronda de pipas y la eco, todas las rondas está dominando Yendelmades el mapa. Sí. Y a pesar de ir 3-3, no vería mal un timeout, ¿eh? Para organizar un poquillo y que sea el mapa. A guardar, a guardar. Al menos estamos teniendo a Vice. Además, también tiene esa parte de ventaja en cuanto a que... Nos están haciendo streames Night Black, tío. Pero tiene una cosa. El streames Night, sobre todo, hay en la defensa. En el ataque, no tanto, ¿eh? Eso es verdad. O sea, vamos a intentar meter las 7 rondas. Tenemos vai, tenemos ulti de shadow. Stars a uno de ulti. También podríamos plantear algún turno a eso. Pues no, a ver, timeout, ¿eh? A ver, es que... O sea, yo digo, o sea, me parece bien tanto pedirlo como no, ¿eh? Simplemente yo lo veía porque de las 4 rondas que ha habido de armas, hemos tenido cero control del mapa a las 4. El estudio de Jendel Mage, obviamente, es bueno. Cambio de ritmo. Fantana, furia del cazador para garantizar el espacio. Camo, que ha quedado suprimido. Bueno. Esta aquí es media ronda. Tiene la peña. Ahí va. Los dedos mágicos. Bueno. Hay que calmarla. Hay que calmarla, sí, está bien. Ha perdido la ulti de la Neon. Si supiésemos detectar que nos están poniendo el cable en top mid apenas, tío. Veremos si se mantiene con el más uno en el side de A, que es lo que quiere hacer también Movistar Koi. Si quiere hacer una doble entrada ahora o si vuelve para atrás. Reconquistando el espacio y ahora se nota que también van con mucho cuidado, ¿no? En cuanto a que en esta ocasión no tienen cobertura desde atrás. Vamos a acabar. Vale, creo que es lo que vamos a hacer. ¿Puede ser fake de Sarso con la ulti Grubi va a tirar el TP a B o algo así? Pero Grubi está en A, ¿no? Ya, ya, pero tiene ulti. Desde las sombras instantáneo de Grubiño va a intentar hacer... Hostia, Black, la tuya tú. Black, el españolito. Black, el españolito. Black, el españolito. ¡Eres la cabra! ¡Eres la cabra! ¡Eres la cabra! ¡Ulti de Sarso! Vale, entramos aquí. Perfecto. Pero hay que entrar. Hay que meter la puñalada ya, tío. Sí, sí, hay que entrar ya. Joder. Hay que entrar ya, hay que entrar ya. ¡Bien! La te ha cubierto, loco. Bien, Bojván, bien. Seido se está pegando en el Z-Pub, loco, eh. Hostia, sí. Y las rondas estas de 1.6, tío. Joder, cuando se ganan muy bien, pero… No. Puta ansiedad, tío. Venga, va. Y esto se va a guardar. Ahora que lo devuelve Grubiño con este desde las sombras, consigue baja… La hemos movido bien, me ha molado, eh. Sobre todo la del Grubi, tío. Pero se le veía un poco dudoso en su cross-ker piecement… Si hay Grubi, pierde la kill, pierde el duelo… Ya… Se complicaba mucho. Complicaba muchísimo. No has visto la moneda y ahora tenemos todo tu side para nosotros, porque estabais demasiado despistados… Se ha vuelto… El prime de Bojván está apareciendo, está sumando por ahí el prime de Bojván con el Pfeiffer. Vale. En cuanto a live, va muy bien últimamente, eh. Así es. Vamos a ver qué nos depara el futuro para Movistar Koi. Por el momento, consigo notar esta cuarta… Venga, va. Han conseguido distraer un poquito a este Gentlemanes. Reacción rapidísima con ese desde las sombras por parte de Grubiño. La pregunta es… ¿Cuándo va a llegar el timeout? Porque… ¿El timeout de quién? Tengo la sensación de que un Gentlemanes está haciendo mejor lectura del mapa. Bueno, lo que estaba diciendo Ulises. Generalmente, sí, pero bueno, en cualquier caso, de todas formas, sigo pensando que Movistar Koi… De momento… Es que depende quizá de esta ronda, ¿no? Si esta ronda le sale muy mal, caer al timeout, si pueden recuperarse por su propio PS y adquieren una nueva dinámica, quizá un cambio de ritmo, lo que sea, puede ser fácil que no sea necesario este todavía. En cualquier caso… Ahora, solo un hurto neuronal para Sheidos. Difícilmente… Selena, ¿dónde cae? Ahora… Oye, marca la diferencia, pero quizá lo haga. De momento… No le van a ofrecer bajas fácilmente… ¿Va a pillarlo, men? Sí. Y esto facilita la rotación de sus compañeros para el side B. Punto cero lanzado desde… Mira, cámara y cámara, ¿eh? Ja, 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 ja. Besitos. A ver si Moglan puede romper la… la suya. Bien, bien, bien. Importante cómo Sheidos se rotó la cámara del side B. Ahí va… Cuidado, Camo. Eso es. … por parte de Shadow al cambiar el ritmo del juego. Intentar conquistar Frevia para evitar que le lleguen tan temprano desde la espalda. Haydron… El reset de la rueda de Shadow, imagino que llegará en 20 segundos a props. Intento que van a intentar despejar el porciento de Cadabra, hacerle perder Pevia. Lo que no conoce todavía Movistar Coin es que hasta dos jugadores más se encuentren ya en la zona. Efectivamente… Bueno… Pues el Cadabra este está denegando absolutamente todo. Me está tocando la polla, la verdad. … para irse a proteger en el side B. Un motor mid, el muro que tiene Nathan puesto en… Market se vería romper en breves, creo. Pues para… El control que tienen no están leyéndola bien, eh. Ya viene la entrada. Es que no tienen control de v-main, bro, en esta ronda. Ahora sí, con la cámara. Pero claro, la cámara cuando te la rompe tienes el reset de 45 segundos. Pero pueden entender que se encuentra en la zona… A ver… Los dos es ahí. A ver la piña, a ver la piña. CT, 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 CT. Ay, 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 ay… Buen fragmento. ¡Bien! ¡Bien! ¡Rifrag! ¡Rifrag atacas! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Más vale tarde que nunca! ¡El refrag llegó a tiempo! Es un tres para dos. No, no la pueden matar, no la pueden matar. No, no la pueden matar, no la pueden matar. Buenas ultis ellos. Tienen ellos también, eh. Si mata uno ese… Ah, no se van a ir a guardar en la vida, tú. ¡Bien! ¡Bien, Starsho! ¡Tres jugadores por debajo de los… ¡Está rayado! ¡Bien, Nathan! ¡Vamos! Ahora sí, a guardar. A ver, pues… ¡Bien, eh, tío! ¡Despacito y con buena letra! Ahora se van a pegar Timeout, Gentleman y 100%. Sí, la Spike en esta ocasión, de todas formas, han podido calcular un poco mejor en cuanto a que… Pues es lo que tú dices, por no tener el control de ese MainDB con la cámara, ta gata, eh. Estaba resistiendo bastante bien dentro del side, conseguían, pese a toda la presión de la utilidad, poder piquear, poder llevarse alguna baja… Pero rápidamente aparecían los refrags, rápidamente ha resuelto Movistar Koi y pese a ese desembolso de segundos conseguían… ¿Y ahora imagino que Yendelmich pedirá Timeout o qué? Mmm… Yo entiendo que sí. Un boost. Bueno, el Camo… Lo de Camo es una locura, eh. Y a partir de aquí… Lo de Camo… Lo de Camo en este Stage es una fumada, eh. Bueno, en este Stage y en los últimos dos o tres partidos del Stage 1. Definitiva de Cadabra, de Wailers y de Bellazo. Ahí está, Timeout. Voy a mirar rápido, Black. No puedo hablar en ningún momento Movistar Koi. Bueno, bien, ¿no? Y parece que tendrán tiempo ahora para conversar como quieren afrontar estas distintas rodas… Si pierdes Gentlemanes ahora, está casi asegurado que vuelvan al Tier 2. A ver, es que todos los equipos que ascienden… No sé si eran dos o tres años, pero van a volver al Tier 2, ¿sabéis? El caso es que alguien abandone la franquicia y otros la cojan, no sé qué. No estoy segura. Estoy segura porque no le tengo la cara a vista. Pero, bueno, lo importante, sobre todo, es la presencia de ese Matt Kouch ahora mismo, que tiene que asumir mayor responsabilidad en estos tiempos saciagos para el conjunto de Gentlemanes. Y veremos qué tal le sale, ¿no? Se puede cambiar a partir de aquí una dinámica que no está favoreciendo a la defensa. Y a nosotros que nos gusta porque ahora mismo esa defensa, como decías, está pendiente de poder hacer ese desembolso de la banda de parte de Takas, pero sí que es cierto que el resto se van a tener que contentar con menos. Vemos qué quiere hacer ahora Movistar Koi. Hasta la fecha no hemos visto ninguna internada excesivamente rápida. Un cambio de ritmo podría ser una muy buena opción ahora mismo. Total. Pero también podría ser legible para un Gentlemanes que entendería que después del tiempos podrían venir cambios. Sí, puede ser legible, pero a lo mejor tienta un poco a hacerle sucumbir en el caos. En cualquier caso, también hay que ver… Esta errota no la podemos perder en la vida, tío. Por favor. Esta errota es muy importante, tío. El poputo de Gentlemanes en esta diferencia de armas quiere hacer algún tipo de agresión. De momento no. Se mantienen… Por cierto, importante tiene la gente que los partidos obviamente son el mejor de tres. Sí. Arriba a poner los mapas. Y es con esto… Parece que se predisponen sobre todo a hacer el dominio en medio, quedarse ahí esperando, ¿no? A que Movistar Koi te muestras de vida. Vamos con esta novena ronda. Cuidado, eh. Nos van a explotar, nos van a explotar. Cuidado, la eco… ¿Qué hacen? ¡Pero qué troleada! ¡No han explotado! 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 ¡No, no, no! ¡Se ha arrepentido! ¡El pibe le habrá dicho a alguien al contact al contact! ¡Qué cojones! ¡Ah, bueno! ¡Tú, Ferra! ¡Dilo, dilo! ¡Dilo, dilo! ¡Dilo, soy una banda black! ¡No, no, no! ¡Cuánto porcentaje! ¡Yo quiero porcentaje! ¡No me meto nunca con el rival, Ferra! ¡Mira, Vlad! ¡Yo lo único que puedo decirte es que ojalá ganar este mapa a 13-6! ¡Que tantas veces ha sido dolor de cabeza! ¡Pero que ahora es un mosquito más en la habitación! Pero bueno, con ganar no me conformo, la verdad. Con ganar yo ya le pido poco. 13-11 y 13-11 me la pela. No, pero si he visto que el 2-0 nos viene demasiado bien, ¿eh? Nos pondríamos por encima de… Es que hay en Scano 2-0 encima, ¿eh? Bueno, ¿tú quieres que te dé la mala noticia? Dame. El momento de prueba va a ser ahora con una fullback. En la Liga EXP, el Jendermich le tiene que ganar a Navi. Completamente el momento en que Matt Kouche… Veremos si ha podido cambiar la dinámica de todos juntos y puede hacer efectivo. En la que he hecho yo sí, pero hay otras chances. Claro, a lo mejor la que has hecho tú en la fumada de… Es que… Claro. Exacto. Es la que he hecho yo. Mira, mira esto. Así que con eso hay que… Bueno, troleadita. Hay que tenerlo muy en cuenta. ¡Ale, leble, ale, leble! Son cuatro definitivas ya. Son cuatro definitivas ya. Son seis dos, tío, pero… Realmente peligrosos, pero no solo por eso. Es que, aparte de todo esto… Tienen cuatro ultis ellos. Sí, sí, sí. Camo va a 11-5, ¿eh? Yo, aparte de lo que te he dicho, pedía… Siete rondas y vamos camino, ¿eh? O sea, yo de verdad, el Stage 2 que están haciendo, Camo, Seidós y Grubiño, en general es una pasada, ¿eh? Es que, como no va a venir aquí, ganar información rápido, podría permitir una rotación instantánea. Han cambiado al Cypher, tú. Ojo, ronda rápida. ¿Cómo tiene ulti? Le dio un cambio de ritmo a Movistar Coin. Sí, pero… Y han hecho ahora en B con la Neon y con la Sage. Conquista de previa muy rápida. Conquista de previa muy rápida. Vamos a ver si se termina la rotación rápida. Tienen otra vez todo el control de mapa. Porque ahora la Sage ha cerrado la puerta. De Market tienen el cable en top mid y saben que es B. Hay que es B, que es A. Cuidado con el Omen. No sé si ve por encima de eso, tío. Igual digo una garra pasada. Para mí esta ronda es ronda de medio partido, ¿eh? Bueno, de medio mapa, mejor dicho. ¡Ah! Bueno, bien, buen refrag. Bueno, buen refrag. ¡Bien, Bogdan! ¡Se ha colado! Claro, el problema es este. ¡Vamos! ¡Joder! O sea, Javier, lo estamos haciendo, loco. Cuidado con la Sage que tiene res, ¿eh? Cuidado que... Puede resear donde está la Neon. No sé por qué se da CT. Vale, bueno, humo para pasar. Tío, estamos haciéndolo bien. Venga, va. ¿Qué última? Pero si quedan dos más, Ulises. Es para Vila, hola. ¡Busca el duelo! ¡Localiza! Bueno, a fin. No, 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 no. Este tío muere. Sin posibilidad de refrag. Natan, que está anclado por completo. El Leiter le está bautando encima. El desfiladero le da una oportunidad de irte al muro para escapar de zona. Ya sabemos por eso que van a guardar. Buena ronda. Muy buena ronda, tío. Y sobre todo lo que me ha gustado es que hemos ido ganando los espacios poquito a poco. Si no tenemos humo, calmamos. Si damos el humo, pasamos. Quizá la libertad de tentar, sí. En pleno movimiento de Movistar Koi... 3 a 7 y me estoy ilusionando. ...de la paridad, pero no lo conseguía. Servía para que se gestara ese 4. Es que yo... No me quiero adelantar Black, ¿vale? A un Natan y Takas... Pero es que el... Bueno, da igual, no quiero decir nada. No, 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 no. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Le tienen miedo a la muerte? Holdeo, holdeo, holdeo. No, no, yo ya estoy muerto. A mí no le pueden matar, yo ya estoy muerto. Por el momento, Takas se queda aquí holdeando. Asomaba el Black. Me da igual, me da miedo el split, que flipas. No, no, el split somos pasura. O sea, rollo, si no cambiamos la compo... ¡Uno! ¡Hostias! Bueno, no pasa nada, me la pela. Tenemos... Mira cuánto dinero tenemos. Ferra, con los billetes así en la carita. En la carita. Toma, toma, toma. Tenemos dinero para comprar Andorra. Sí, 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 venga, venga. Dale así en la carita, en la carita. Toma, toma, toma. Un poquito más. Pero bueno, ya tenían economía de estas cuatro rondas consecutivas. Así que, de momento... Aquí viene Chucky Wilders. No van a tener que sufrir con estas dos últimas rondas de banda. Así que podrían permitirse... Como se ha colado mi colega. Ahora veremos... Si Takas puede ser un poquito más efectivo con esta Operator. Se posiciona en el mismo spot que lo veíamos en la ronda anterior. Pendiente de esa entrada para B. Pero el pospunto de Movistar, que se dirige de momento también a repetir lo de la ronda anterior. Arrow, Flat. Camo gastó un tío antes. Sí. Guau. Esto no lo sabía. Es la putada de la ronda anterior, sí. Igual que la última, literal. Y es exactamente una repetición. Lo único que cambia... Ahí va, vaya mierda de rumba, Camo. Exactamente. Ahora veremos si en Attack puede marcar la diferencia. Todavía esperando a ver qué quiere hacer Movistar. Hostia, la gambleada que se están pegando ellos de top mid, eh. Sí. Ahora no porque está el Zaif revisando, pero joder. Van tentando con el buodrón también la zona central. De momento recalibrando. Se pueden tratar de confundir un poco más. Pues Camo hay… Hostias, el totem es bueno, eh. Aguantad. Es buena, eh. Aguantad. Aguantad. Buena. 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 ¡Oh! Tienen res, cabrón. ¡Qué putada! Ha cambiado ligeramente el plan. Hostias. Pone muro y se pida, el hijo de puta. Se buscilla. Pero Nathan… Bueno… Pero Nathan es amigo, eh. Sí. Nathan no es francés, Nathan es de Toledo. De esquivias creo, de hecho. Ménete. Ah, está bien, está bien. Hay que meter el… Hay que meter el… Te voy a ser totalmente honesto. Sí. Con la lectura de mapa que ha tenido Gentleman en todo el partido y 7-5 me parece un milagro. O 7-4 ahora mismo. Sí que es cierto que puede cambiar, que no tenemos tanta muestra… Me parece un puñetero santo milagro. Porque nos están leyendo de toda la ronda, no sé cuántas veces nos han leído. … porque sabemos que Koi tiene todavía mejor defensa. Así que… Yo sigo pensando ellos cómo van a romper los cables de Seiros. … muy positiva para ellos incluso aunque se fueran al cambio de bando… Literalmente… … más teniendo en cuenta… Literalmente su combo para atacar me parece un poco traca. Pero… Sí… O sea, solo tienen el fragmento de Keyo para romper los cables, eh. Muy buen dato. Vamos a ver… Hostia, Sabu. Mil gracias por las subs, por las diez subs, amigo. … ¡Uy va! … un Koi que ha hecho trabajo como para… Bueno, vale. … bueno… … ahí va… … ahí va… … ¡Ahí va! ¡Pero qué hace! … si morir atacas, solo está Kamo dentro… … desde las… ¡Venga, venga! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 Oye, que esta gente… ¿Cómo? ¡Qué bien! ¡Qué buena micro! ¡Res, res, res! Muy bien, coño. Y recupera el 100 de la vida. ¡Qué bien! … la cobertura… … segunda oportunidad… … la apertura de cadabra podría ser el factor diferencial… Cuidado. ¡Ah! … la presión cibernética… … tienta la suerte… … no consigue la baja… … cadabra… … no busca el duelo… … no disponer de paranoia… … lo tiene realmente difícil… … calma, juntitos ahora… … desciende delante del smoke rival… ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, se ha ido! ¡Vale! ¡A disparar! ¡A empezar a disparar como animales! … hay muro para Natán… … hay muro, eh… … loco, el recto es una liada… … loco, el recto es una liada… … no, 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 no… … loco, el recto es una liada de campeonato, loco… … loco, el recto es una liada… … romper el muro, romper el muro… … la apertura… … ¡se ha templado grumillo… … ¡no, no, no, no! … se va a quedar Natán con una boli… … lo veía venir, tío… … vaya puta troleada acabamos de hacer… … un muro vertical… … no sé qué equipo hace más troleadas, cabrón… … por no decir otro nombre… ¡Ay, Dios mío, no! ¡Así no! ¡Pero qué puta banda somos, tío! No, calma, 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 Blanca. Calma, calma, no pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo que vas a perder eso? ¿Qué te va a salir con el cuchillo, loco? Sí, la ronda ha sido dura. No me quiero acordar de esta ronda en dos semanas, ¿eh? No, por favor. Vamos a... ¡Qué pena, Ine, te lo jodís! ¡Normal, normal, normal! ¡Tienen comida, tienen rollitos y demás ahí! ¡Qué cojones! Ah, mirad, 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 mirad. Y fue en la defensa donde anotaron el último 6 a 0, sin dejar que Xeantex pudiera hacer absolutamente nada. Pues pipas, piparracas, pipozias, pipalungas. Hay que recuperarse de esta ronda, ¿eh? Hay que recuperarse. ¡Coy pipas, chicos, soy pipas, sin más! Hay que recuperarse, por favor. Pero esa confianza que se ganaron va a ser muy mucho de cara. También te digo, gente, yo quiero ver cómo ataca Jendel Mates. Vamos, veamos con esta confianza, a ver qué son capaces de hacer. Vamos con la décimo tercera. Vamos con la ronda de pistolas al cambio de bando. Y, por el momento, agresiva de Bellaz. Va, mucho ruido, pocas nueces. Bien. Quíles, por favor. Cuidado, cuidado, cuidado. No. ¡Mogdan! ¡Bien! ¡El neurocirujano ruso! ¡El neurocirujano ruso! Vale, vale, relájate, loco. Tranquilo, tranquilo. No, me voy a poner puto ace. Me voy a poner puto ace. Piquea, me la pela. Vaso encocado. ¡Mate en cocados! ¡Vamos! ¡Hostias, tú! 3 para 5. Quito, 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 quito. El marcador, Seiboss, que salva las rondas para Movistar. Bien, Bogri. Bien, Bogri. Menos mal, tú, que ahora tenemos a Sadu. Que consigue el 3K, que le da la vuelta a un primer intercambio, que parecía quizá favorecer a Jendel Mates, que las cosas como son. No se esperaban a Seidus. Qué bien, qué bien, tío. Vamos. Camito y Seidus. Qué importante ha sido esta ronda de pistolas, ¿eh? ¡Hostias! Menos mal. Fuck out. Liad. Quieren pillar el arma, tío. Sí, sí, lo de esta rosa ha sido un poco raro ahora. ¡Oh! ¡Oh! Menos mal, joder. Pero ya cuánto sabes lo que el rival está haciendo. No, pero está bien, está bien. Se va a hacer un ace, lo digo en serio, ¿eh? Escribiendo rafagas con la M8, se va a hacer un ace. Se va a hacer un ace. Piquea, piquea, bro. Piquea, que eres la cabra. Nada, nada, nada. Qué cojones. Quieren usar de la cámara. Se mantienen... ...intentando conseguir la baja, pero no se la lleva por delante todavía. Vale, esperamos a todos. Tenemos paranoia, tenemos piña. Me damos puerta. Para evitar cualquier tipo de lurkeo, obligados a pelear ángulos cortos, el muro jugado... Bueno, tiene piña, ¿eh? Tienen que despejar tres ángulos. A ver cómo lo quiere hacer ahora. Las balas de M8 se van a encargar del primero, el shocker del segundo. Muy buena piña. Muy bien, Capito. Bien, muy bien, tío. Los dos, los dos, los dos, lo sabéis, lo sabéis. Que salva la primera junto con Takas. ¡Ay, no! Acaban de firmar la Echo con un Takas, que nos puso un 4K. Horrible. 6-8 en el marcador. Echoes anota Gentlemates. Precisamente el tipo de ronda que puede dar el golpe de efecto que necesitaba Gentlemates para este primer mapa de la serie elección de Movistar Koi y que había empezado gestionando muy bien Koi con esa tesitura en la que tú dices, vale, me van a traer al side, probablemente me jueguen agresivo por la diferencia de armas, me mantengo relativamente pasivo. Después todos juntitos al retake, pero Takas se luce en la individual para cambiar las torres. Pues Black, lo voy a decir yo. Deberíamos de ir 10-4. Queríamos además tomar rápidamente la previa de B.0. Y vamos, 6-8 y Echo para Yendel Light. Y por el momento veremos cómo se va a ir a Cionara. Yo ahora no digo lo que estoy pensando ahora mismo. Calma, calma, calma. ¡Está chopeado una mala! Con esta coste en la mano no tiene mucho que perder. ¡Venga, bien! ¡Bien, bien! ¡Venga! Qué pena, te han matado a Grubi. ... cadabra castigado sobre Grubiño. La internada efectiva en B. El muro en Market. Cuidado con cadabra, eh. Ay, no queremos que sea ya ahí. Movimiento tipo psíquico. Lo hemos piqueado, lo hemos piqueado. Cadabra utilizó confusión. Estarso estaba tan confundido que se iría a sí mismo. Por favor. Oh, qué bien lo ha hecho. Bueno, a quitar armas ahora, Black. Quitar armas. Acabar muriendo por la Spike. Sí. No sería una mala noticia. Tengo escalofríos, Ferra. Necesito un poquito de sabrosura, eh. Tenemos que ganar la siguiente. Sí, sí, sí. Ronda de partido para mí, eh. No se complican a tankfarmeando kills. Le van a regalar unos cuantos orbes y van a inmolar a los dos restantes. Y con ello... Pero va. Pues... Nosotros no hemos pedido timeouts, ¿verdad? Eh... No, tenemos dos. Pues me parecería un timeout importante el de ahora, eh. O sea, tenemos dos timeouts. Gastar el primero ahora no lo vería mal. No, yo no lo usaría ahora. Yo, si perdemos la siguiente, lo usaría. Si no, tanquearía un poquito más. Ahora no tiene mucho sentido. Date cuenta que no ha habido ninguna ronda de igualdad de almas. Ya, bueno, y que es bonus esta. Claro, claro. Ya, 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 puede ser. Puede ser, puede ser. Te lo puedo comprar. Por cierto, es verdad. Los de Yendel Mage a nivel de Merchant, la verdad es que tienen... Sí. La capista Yendelma está bastante guapa, la verdad. Lo más guapo es la de Movistar, Koi. Código Ferra, 10 en la tienda durante todo el año. Y Black 10, me parece que también está el código. No sé si ha tomado una referencia. Simplemente se ha quedado rascándose la cabeza mientras se movía. Takas preparado ya para la enterrada. Tienen que quitarse ese cable de encima para que tapas... Pero ahí está. Vamos, vamos, ese kill, vamos, ese kill. ¡Ay, wow! Lo ha saltado, bro. Lo ha saltado. Lo ha saltado, que está jugando las Olimpiadas, ese tío en el 100 metros vallas, tío. La vista está eso, la vista está eso. ¡Joder! El muro que ha llegado rápidamente en Market, el plante va a ser gratuito. Me parece que tenemos rites rápido, eh. Tenemos rites rápido. Mucha utilidad, mucha utilidad, la piña de Camo. Ay, qué pena. No, la piña es un poco ñocla. ¿En plan de cuál es? En tocho, ¿no? Ay, lo han visto. Bien. Último, Juan, vale. Vale, bien. Y ahora a guerrear, chavales. Bien. Llega a atacar en el lurkido. Bien. Se lo quita rápido Grubiño de encima. No. Madre mía, esto es una… Esto es… Oye, que bailes, no dispara mejor que yo y está ahí, ¿vale? Vale. Grubiño, la kill. Nos consigue matar. Está escondida la colonia. Bien. Menos puto mal. Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Menos puto mal, tío. Madre mía. Joder, Ferra, te voy a decir una cosa. Luego la gente dice que yo estoy a punto de irme al retiro de una puta residencia y que tú tienes 40 años cotizados. ¿Cómo no vamos a estar así, chavales? Madre mía, tío. En cada puta ronda es lo peor. No sé, Black, yo pasado mañana salto para caídas, tío. Igual mis últimos colectazos de vida, tío, están viendo este partido. Al menos yo que sé, me voy ganando. La manera de poner una bajita más, finalmente, para poder culminar Shades. Venga, bien, chavales, bien. También te digo, nuestra compra es tres Bulldogs, ¿eh? No, no. Y si perdemos esta, ya se pide el timeout. Venga. A ver, estás aquí. Ay, 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 ay. No, no, mi colega, mi colega. Mi sobrino. Venga. Bueno, menos mal. El TP. Menos mal. Pinsado. ¡Ah! Está bien, está bien, está bien, está bien el Shades. Nooo. Nooo, camoooon. ¿Se ha subido encima del wall? ¿O cómo ha muerto? Ha hecho algo raro. ¿Tecido a dos subirse encima del wall con el H? Yo he visto algo raro, sí. Tío, me da la sensación que Grubi... Ay, va. Que tienes el hurto neuronal, hijo de ti. Ay, no. Ay, qué pena. Era buena. Tiene que intentarla porque de economía ya estamos jodidos. O sea, con dos bandas en la siguiente ronda no hacemos nada. Ya. Es one way y salir por ahí rezando porque no tengo flashes ni nada. Ah, no se han tirado flash, aparte. No es one way. Tiene cable, Bojan. Bueno, me gusta, me gusta. Me gusta, qué buena. Qué bien visto, loco. Todavía puede firmarla. El cable rápidamente para deslejar el primer ángulo. Cadabra que sale a la altura. No, no es mala. Tiene un juego privilegiado para conseguir a kill. Hasta el primer amago. Se ha sabido perfectamente que se encuentra a la altura. Doble apertura. Cadabra 1. Qué pena, tío. Qué pena porque Grubiñe ha hecho muchas cosas muy bien en esta ronda, tío. Ahora sí pausa. Bueno, ahora tenemos seco. Para prepararle a Quinto. Y la siguiente. Es una situación en la que su compañero erraba en posicionamiento. Tenía un pequeño error que gestaba el 2 para 2, pero es Cadabra con el 1. Finalmente también la altura que puede sorprender. Y es muy difícil que el rival tenga herramientas para solventar eso y anularlo. Así que la ronda van a la gente de Bich, que estoy pendiente de no descolgarse en este marcador. Te estoy sincero. Sufriendo. Vamos 9-9. O 9-8. 9-8. Y la verdad, Ibai, es que ha habido un momento en la partida que podríamos haber ido 10-4 ganando. Y riesgo en esta ronda. Se hemos pegado dos throws, catedralicios. Pero bueno, venga, Taimo nuestro. Así que cuidado, que pueden tener mucho que gestionar de cara a la siguiente ronda. Porque ahora sí que es cierto que Movistar Koi tiene… A ver, Barbarra Sadas, haz historia. Que no tenga sentido. Por parte de Movistar Koi, necesario, ¿no? Están en conversaciones, tanto Barbar como Aeroz, con el conjunto. Y es que ahora mismo el control del partido lo tiene Gentermich. Más allá de esa ronda. Ah, coño, ¿cómo? Marce no abro, pero tengo toda la colección, básicamente. La home pro. O sea, envíe el que es a un colega, lo abre y… De hecho, ahora estoy por el Zoromanca. Bueno, pues es lo que. No puedo meterme, chavales, tiene el aeropuerto. Tranquil, tranquilo, ahí no traes. Hasta qué punto Grubiño puede marcar la diferencia. Va, Starso, por favor, tío, va. Da un pasito adelante, por fin defensa, tío. Para la siguiente van a tener también el tumbadivas. Bueno, pues en Bebog dan solo y esta que nada. Así que tendremos una realidad en la que será mucho más fácil tener una ronda positiva de nuevo para Movistar Koi y que deberán ganarla con completa obligatoriedad. Pero de momento vamos a ver qué tal la eco. Empieza con la agresión de parte de cuatro jugadores que ya se encuentran en Aeroz. Pero si metemos la eco, me ilusiono como un bellaco. La eco es algo desnudo por Andorra. A estas alturas estoy ahora mismo. Pues el gambleo de momento no es malo, ¿eh? Depende de lo que haga el omen de ellos ahora. Hostias. Ay, 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 ay. Nada, las están calmando mucho y fijaos dónde está el Spike. Se van para B, bro. Se van para B, se van para B, se van para B. Se van para B. Han pillado A. Pero ¿cómo que A3? No, pero ahora rotan A. Hostia, pero ese cuchillo, no sé, alguien... No puede detectar a tantos. El wall. Mierda. No, perdía, perdía, perdía. No, 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 no. Y vuelven para B, ¿qué hacen? Se regrupan rápido aprovechando a los X-Mokes. Cuidado que a corta distancia Movistar Koi, que puede ser protagonista. Y le sale bien. Bueno. Bueno, vale, va. No, qué pena. Hostia, esta ronda ha sido un poquito rara, ¿eh? En general, por los dos segundos. A ver, nosotros hemos ampliado y el cuchillo se nos ha matado, pero sin más. Habíamos adaptado en todo momento a lo que la defensa estaba planeando. Primero haciendo presión desde la zona de A, después queriendo... Black, lo podemos decir ya, ronda de partido. Prácticamente. Porque si no, van a picar mucho cromía. Eso es. Bueno, ellos pueden comprar dos o tres rondas, ¿eh? Pero no les dejaban hacer absolutamente nada. Acercados que estaban los chicos de Movistar Koi y no encontrando la posibilidad... Los dos cables, ¿cómo es con los dos cables en B? O sea, ninguna en Tome. Ahora lo que decía, cuatro definitivas para Koi, que tiene que hacerlo... La flash que te popea elbo, la flash, la verdad, que ha sido un desastre. Hunter Paranoia. ¡Ay, ay, ay, la agro! ¡Bien está, showbiz! ¡Meno mal, menú mal! ¡Bien, coño! ¡Bien! ¡Bien! Si te digo que creo que el call ha sido vamos a por ese tío que no está dando ni un barco... Yo creo que es anti-strat, ¿eh? Que saben que ahí no solemos jugar con cables de Cypher. No tienen el smoke. Si con ello van a estar un poquito más fáciles de cazar... Porque en medio no se está llevando ni Dios. Podría nublar la visión de parte de Takas, pero menos recursos que van a terminar doliendo. En cualquier caso, dominio de la fama central de momento esperando... A ver si Shadow puede marcar la diferencia ahora. Más barato a mil. Hay dos. Hostia, va a aislar a Shadow. Vale, toqui, 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 está bien. Shadow aislado, Shadow aislado, Shadow aislado. Shadow mata a uno. Si matas a uno, es historia. Hostia, es el Ruiz. Mata a uno, Shadow, por favor. Buah, pero si quieres sacolado. Pues hablamos del Salomon Rondon de Yendermate. Ay, Dios, A. Rondon. Rondon. No podemos decir mucho más. Sí, lo han hecho perfecto. Lo han hecho perfecto. Tiene su setapa ofensiva. Este retake no va a ser sencillo. Yo me iría a guardar. Podría ser la máxima clave. También el Tumadivas, que puede hacer mucha presión de parte de Takas. Yo me iría a guardar. Necesita solventar la diferencia de momento detenido. Ha gastado la ulti, Starcho. Tienen que dejar correr unos segundos más, que van a doler en este intento de ataque. Me iría a guardar. ¿Ha estado la ulti y le ha permitido a Gumiño pushar la espalda? Ay, pero la han visto. Ay, Dios. Segundo cierra telones de la partida que no puede tirar. Vamos a parar y ya se acaba llevándose. Hemos gastado en un 4 para 5 la ulti de Starcho. La ulti de Camo, para nada. Un jugador realmente criticado. En el día de hoy está siendo una de las máximas estrellas. Oye, el gameplay que está haciendo Wailers. ¿Qué cojones es? Wailers no ha pasado de un 5-13 por cada mapa. Y ahora parece una superestrella. ¿Cómo se deben estar sintiendo ahora los jugadores? Si se han quitado ya un peso de encima. Si no, ¿cuál es esa realidad que pueden estar recibiendo? Con esto que ahora… ¿Cómo? Dice que tienen la mejor de las ideas. Pese a ese desdito de parte de cada uno al inicio de la ronda. Wailers infiltrándose de todas formas. El uso del res también de parte de Nantanque. Ay, Dios mío. Los 5 jugadores con vida y con esto se complicaba muchísimo la ronda. Wailers 17-10. Sí, Movistar Coy trataba de explotar de todas formas. No me ha gustado la ronda, ¿sabes por qué? Shadow es el único strongholder de un bombsite. Nos ponen ese muro que es para pasar al otro lado. Y no hay como una reacción nuestra. Nos hemos quedado todos en CT sin hacer absolutamente nada. ¿Sabes a lo que voy? Sí. Fíjate ahora dónde está Seido. Y ahora ellos van a leer que por lo que ha pasado Seido se va a ir a B. Y van a ir a… ¡Jo! No ha pasado. Vigésima ronda. El dron de Shadow, búsqueda de información. Vamos a ver qué es capaz de inventar ahora… Van a ir a, tío, 100%. Hay que Grubi se tiene algo internacional. Se les puede escapar el mapa. Grubiño, con la primera bequedad que castiga, se lleva el refrag Grubiño. No escapó de la zona de peligro. No tienen res ahora. Se le puede complicar ahora el retake a su propio equipo ante esta posible conquista de previa de A. ¿Qué van a pillar el Orbe Cipher y tirar ulti? Ahí está. Wailers la ulti. Van a ver que estamos todos en A y ahora paniqueada. ¿Ahora qué? ¡No, no, no, no! ¡No lo puede tirar! Bueno, les va a dar a ya nueve segundos. Muy buena relación ahora, ¿eh? No, el plantel no. Lo que no quieren permitir es que tienen el hurto. Ahí va. Ahí va. Ha pillado a uno. Efe del Omen. Ahí va. Bueno. Cadabra se incorpora, corta la rotación. Rompe la baliza. ¿Por qué hasta huele a Raúl Shadow? Tan rápido. Ahora no suendría bien para el retake. El plantel se va a efectuar en breves instantes y Shadow va a ser el primero en llegar a jugar. Está encima del wall. Andaluchino, andaluchino, andaluchino. Andaluchino. Bueno. Quiero la segunda, pero a Starsho. Le ponen el refrag. Yo consigo una kill importante. Bueno. Es un mal Camo. Tiene resumen de la piña, Camo. Importantísima. Tres para dos fragmentos en el ángulo corto. Este retic no es sencillo. Oye, ese cable de Cipher le mete miedo. ¿Se rompe? No se rompe. Buah, pues ese cable de Cipher les puede dar la rota. Todavía hay un cable de por medio que tendrán que quedar rápidamente. Pero si hay refrag, está bien. El equipo de contacto, buscando información, dispone del punto cero. Bien. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Menos mal. Tío. Nuestra ronda jueza mucho, eh. Fua. Décima ronda. Dobres dígitos. Qué locura. Tío, ¿va a haber alguna ronda que vayamos a ganar Flawless o yo que sé? O que sea un 4 para 1, tío. No, no, no. Joder. A ver, esta ha sido 3 para 1, pero bueno, retake, qué sé yo. No, menuda guerreada de partido se viene, loco. Lo de que habla es que se respeten un 3 versus 1. Yo ese partido, chat. Bien, Camo, grítalo, Camil. El drama es la economía que tenemos nosotros también. Si metemos esta, tío, nos permite jugar todo el partido, tío. Estoy de acuerdo. Y va, veremos. Agresiva la, eh. Nuestra. Bien, por favor. De donde Tom Mead. Venga. Bueno, creo que lo hemos puesto a hacer ya una ronda. Se van a fechar en la zona central y quieren cortar toda la rotación. Claro, pero así nos quitan. Otra vez nos van a hacer la misma, los superreputas. No, ¿a dónde van? Cuidado. ¿A dónde van a CT? ¡No! No, le pillan la rumba en la mano y takas firman a Doble. ¿Por qué? Si sabes que están ahí, ¿para qué la rumba? ¿Para qué el boombo está ahí, bro? Ay, a guardar. Pues este tipo de rondas también se nota el desarrollo que hacía existencia. Bueno, en estos momentos Black, tampoco quiero meter el dedo en la llaga, pues yo me acuerdo de la ronda del wall y de la eco que nos han metido. No solo quieren hacer la agresión por medio, es que después cuando tú te esperas siendo defensa que vayan a utilizar eso, para cima, para vestir, que hace reclarar la visión que hace reclarar la visión, pues el de equipo rival te lo va a castigar. Y siguen yendo hacia el escondefensor, teniendo así la posibilidad de encontrarse precisamente A ver, en la siguiente ronda entiendo que vamos a forzar y a ver qué pasa. Es maravilloso, encima se recalcaba también con ese impacto en la habilidad de Camo que terminaba facilitando la victoria y supremacía de Gentleman en esta ronda, Ulises. Yo entiendo que Shadow… Bueno, a no ser que… Lo importante es ver si consigan las armas. Bueno. Seidós consigue la primera. Está completamente arrinconado y encerrado. Shadow, que se queda a su contacto, que va a jugar Bogdán. Entrada de Taka, se desliza a buscar el duelo del punto cero en el ángulo corto. Natán con uno. Pues ya olvídate. Y Wailers con el segundo. Entiendo que va a haber pausa… El mountaino de barbarasadas. Sí, sí. Dañada para Movistar Coin. Camo, no creo que llegue a tener compra. Así es, 1950 créditos. Van a tener que hacer una media compra para esta ronda. Situación tremendamente complicada económicamente también. Encima que me estén gritando, Ferra. A nivel de serie en general también porque el momento en el que dábamos por claro favorito a Movistar Coin en este mapa de Sunset, más que siendo su elección evidentemente, la verdad es que en el caso… ¿Sabes lo que me raya, tío? Y espero que coleba el bar. Que le dé solución a que nos pongan un puto muro en medio. Y como te lo digo, y sepamos jugar en torno a él. Me parece que cada vez que nos han puesto el muro en medio… Para mí, sobre todo, está en el lado mental. Estoy viendo completamente descoordinado. Movistar Coin está cometiendo muchísimos errores… Sí. Vamos a forzar. Terminan de tener coordinación entre sus propios jugadores, mala toma de decisiones… Eh… Antes conseguía un kill y se quedaba buscado un segundo cuando solo tenía que utilizar la paranoia, aparición tenebrosa y escapar de la zona… Bueno, es un all in black. Sí, a ver, no me parece mal forzar aquí si hay un plan, ¿sabes? Sí, es all in, es all in. A ver, tienen ulti de Kayo. Entiendo que van a ejecutar… Sí, B. ¿Dónde está Seidos? Pero Seidos sí tiene que ir. Esta es la típica de ranked de Kay. Te dejo el cable en B, me voy ya, porque tiene ulti que yo. Es la de toda la vida. Puede recuperarse el conjunto de Movistar Coin. Sado con la serie. El cuchillo. Laina para Marker. Y se pilla… Va a pillar al Soba. …conseguir la victoria y hay que evitarlo. Anotar y este sería el golpe de efecto perfecto para poder terminar de anular esa confianza de los franceses. Aguantan tres y media hora. Están entrando, chau, chau. 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 Te soy totalmente honesto. A guardar. Chau. 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 A guardar yo, mira. No, no, no. Prefiero morir. Prefiero morir. Pero que tienen todas las habilidades, Ferra, que nos han entrado al contar. Yo que sé, yo que sé, yo que sé, pero si es que no podemos entrar. Es imposible. Es imposible. Yo que sé, estoy hasta la polla de guardar en cuatro para cincos. ¡Ah! Es que es normal, si es que tiene todas las putas habilidades del videojuego. Ya, ya, ya. Si en el fondo sé que tiene razón. Y jugando de visitante se queda con dos puntos. Y con esta realidad que nos da… Qué locura este mapa, bro. A un gentleman, no solo confiante, no solo con ideas, no solo organizado y coordinado como equipo, sino además con la vuelta de unas sides de manos de Nathan, que impide mucho mejor cualquier tentativa de fludeo. Eso facilita que ahora tengamos ya… Qué pasada este mapa. …los franceses rozando la victoria en el mapa rival. Con esto, además… ¿Alguna vez has dicho tú en una narración esta defensa tapa menos punta alca? En fútbol, no. En eSport, sí. ¿Lo dirías alguna vez? ¿En fútbol? Sí. No, porque, a ver, no lo sé. Igual en algún partido del Celta, porque la frase es bella guaspas. Hoy va a perder sí o sí en el split, no lo sabemos. Pero no, no creo que… En la liga tengo que ser más tranquilo. … debemos saber cómo se las ingenian. Además, no olvidemos… … la posible aparición de un Aiso a manos de Nathan, que en split quizá lo que más miedo me daría. Ay, chavales… … si no hay respuesta por parte de Movistar Koi, porque ya lo vimos, en ese último enfrentamiento… … consiguió la victoria. No ha jugado con la Z con todos los cables en B por el cuchillo del Keyo. Y, en parte, creo que no tenían ni siquiera dinero para el segundo cable. Pero, en el momento, parece que quieren pelear… Pero tío… … te estás dando cuenta de cómo hemos planteado las dos siguientes rondas. Tres tíos en medio… A ver, venga, vamos a ser reactivos, por favor. ¿Sabes qué? Donde está Grubiño no me gusta nada. Debería estar… Lo está haciendo bien ahora. Vale, ya está. Nada, nada, nada. Perfecto. Hostia, es un poquito proactivos en este mapa, ¿eh? Ahí vamos a paniquear de que va a ser un split, creemos que estamos los cuatro y nos van a ir al otro lado de la lectura, eso ya es buenísima. Y no rota ni… Ni Dios, tío. Menos mal. No, no, no. Vale. Vete, 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 vete. Pero hay que rear. Hostia, no se ha muerto. ¡Bien! Menos mal. Sí, bien, pero tenemos cuatro Bulldogs, tío. Bueno, da igual, se puede pelear. Todavía con el de las sombras de Grubiño, que podría reposicionarlo, pero de momento… La piña de foul te obligaría al kill a moverse. Buah, esa para no llevar a dar a tres, bro. Y el muro. Sí, 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 sí. ¡No, no, no! Sí, 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 sí. Vale. La primera, Cadabra con la segunda. Cinco para tres, esto está visto para sentencia. Aparición, cuanto menos tenebrosa, la que tienen que sacar ahora. Se queda aguantando, Cadabra en el ángulo corto. Shobo, la primera. Es un tres para cuatro. Starcho tiene la clave. Se abre, firma la primera. ¡Gasta también a Wailers! ¡Que una polla! ¡Que una puta polla! ¡Que una puta polla! ¡Qué cojones! ¡Acaba la de Starzoo! ¡Lo que no ha hecho todo el partido el cabrón! ¡Hostia, Starzoo! ¡Starzoo, que durante todo el partido estaba siendo, con todo el respeto del mundo, un jugador de la ponferradina de… Y se convierte en Ronaldo Nazario de Lima Prime. Me cago en la puta. ¿Cómo coño ha entrado ahí Starzoo, tío? Eh… Quiero verlo. A ver… Ha ido dando balas al contact. ¡Madre mía, Wailers! ¡Madre de Dios! Bueno, 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 bien, bien, bien. Bien, 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 bien. La nueva oportunidad que los puede llevar al Overtime… No mete pausas, ¿eh? 4K de Starzoo no ocurría desde hace 2021. Un poco más fácil de cara a hacer ese retake. .0 manos de Starzoo directo a búsqueda de información… Como a una de ulti, ¿eh? ¿Ese cuchillo cuando te hizo pilla? Creo que a dos. A dos o a uno. Es el… Una cosa, si hemos visto a Gentleman y sabemos que ese hijo de puta fakea muchos teleports, por favor! Si hemos visto un solo mapa de este tío… Esta tío Paranoia está detectado. .0… .0… .0… .0… .0… .0… .0… .0… .0… Cerca. Era un dos para cinco, dos para tres. Bueno, cuida doble y se puede decir la doble S en Alemania. El muro ese es una liada. El muro ese es una frecada. Da igual. ¿Puedo decir una cosa con el mayor de los respetos? Ha ganado la menos banda. Vaya mapa. Vaya mapa, tío. Pero por parte de los dos, eh. Era un 10-4, Black. Pero por parte de los dos. Madre mía. Era 10-4 y perdemos la ronda esa del Wall y la Echo. Joder. Wow. Ha peleado Koi, que lo ha luchado, pero al final los detalles… Ha sido 13…